Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. América quiere a Alan Medina, pero Toluca no lo quiere dejar así porque así. El Club América y el Deportivo Toluca son dos equipos que están obligados a mejorar en el 2021. La imagen que ofrecieron a lo largo del 2020, en donde no demostraron la grandeza ni importancia de sus colores, es algo que no quieren volver a repetir. Por esa razón, los directivos de ambos equipos están movilizándose en búsqueda de enriquecer sus plantillas y así poder volver a los primeros planos de la Liga MX para el torneo clausura. Las reglas volaron más que los diólogos rojos en este mercado de pases a la hora de fichar jugadores, por una cuestión obvia que es la económica. Algo que le permitirá poder contratar a varios elementos del gusto de Miguel Herrera. Uno de ellos es Alan Medina, justamente mediocampista de los Escarlatas, quien interesa en el nido de Coapa y podría cambiar de club para la temporada que se avecina. Según reportaron distintos medios de comunicación en la jornada de ayer, el azul crema quiere negociar un préstamo por el futbolista de 23 años. Sin embargo, el Deportivo Toluca no está de acuerdo con esta idea y ya lo dejó en claro a los mandamases de la América que no dejarán ir al oriundo de Culiacán sin poner trabas en el camino. Tal como reveló TUDN, los diálogos rojos buscan una venta o un intercambio de elementos, razón por la cual la negociación se estancaría. Cabe resaltar que Alan Medina está valuado en 800.000 euros según Transfer Market, una cifra bastante accesible para una institución como las Ailas. De llevarse a cabo un truque de jugadores, América posee algunos que no serían tenidos en cuenta por el piojo para la temporada que viene, como Roger Martínez y Andrés Ibargüen, como algunos ejemplos. Pero está claro que esas fichas valen mucho más dinero y es difícil que los directivos azul cremas los dejen ir gratis, sabiendo que pueden sacar mucho más por ello. Entonces aficionado de Escarlata, ¿qué te parece de esto o preferirías a otro jugador a cambio? Comenta allá abajo.